Sábado, final de la Champions, entre dos equipos madrileños, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se juegan Milán, pero lo que es seguro es que la Copa, la orejona como se le conoce, la Copa de la Champions llegará hasta aquí, hasta la ciudad de Madrid. Aquí en Cibeles está ya todo preparado en caso de que el Real Madrid gane y a tan solo 500 metros La Fuente de Neptuno, lugar en celebración de todos los triunfos del Atlético de Madrid. Sorprende mucho ver toda la ciudad completamente vacía, los sábados de Madrid está absolutamente llena de gente y sin embargo hoy no hay nadie por la calle. Una imagen muy distinta es la de los bares en la capital, cientos de personas se apelotonan en los locales esperando que su equipo sea el ganador. Y junto a Cibeles se encuentra el ayuntamiento que ha habilitado el patio interior con bares y televisiones para seguir el partido. Fin de la primera parte, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0, muchos dan ya por ganado el Real Madrid pero todavía queda una segunda parte así que cualquier cosa podría pasar todavía. Mientras la afición de ambos equipos comparte los nervios en la calle, los merengues algo más contentos y los colchoneros todavía no tiran la toalla. Retomada la segunda parte, las esperanzas de los rojiblancos se convierten ya en un empate. Máxima tensión en las calles de Madrid. Incluso parejas que gane quien gane lo celebrarán juntos por mucho que a alguno le duela. Terminan los 90 minutos y comienza una prórroga. Se nota una alta tensión en el ambiente. Finalmente se decidirá a penaltis. Máxima tensión en las calles de Madrid 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ¡Así! ¡Así! ¡Así era el Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así era el Madrid! Emocionante hasta el último momento, al final se ha tenido que decidir a base de penaltis y nos encontramos ahora mismo aquí en Neptuno. Toda la gente que estaba aquí, todos los colchoneros, han ido dejando toda la plaza, se han ido marchando y ahora mucha gente se acerca ya hasta el centro de la fiesta, hacia la plaza de Cibeles, la fuente de Cibeles. Cientos de personas se han acercado ya hasta la plaza de Cibeles, pero ahora mismo esto es una auténtica fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta... Pasadas las siete y media de la mañana, llega toda la plantilla del Real Madrid. El capitán Sergio Ramos es el encargado de ponerle la bandera y la bufanda del equipo a la diosa Cibeles y dedicarle la Copa de Europa. ¡Suscríbete al canal!